5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos la ocasión de participar desde el Ayuntamiento de Cartagena en un hito histórico liderado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Pesca al crear una sinergia fundamental, una sinergia sostenible entre la Consejería y la Federación de Actividades Subacuáticas y los centros, la asociación que reúne a todos los centros de buceo de la región de Murcia. 20 centros de buceo, 500 buceadores limpiando nuestros fondos marinos. Hoy es un día histórico que tenemos mucho que celebrar. La reanima, recrea y recupera ese serenlogan elegido por Naciones Unidas para la celebración de este Día Mundial del Medio Ambiente 5 de junio de 2021 y hemos querido centrar todas las actividades de la Consejería hoy, aquí en el epicentro, en Cabo de Palos donde se va a llevar a cabo una actividad muy importante, una actividad que se va a replicar por todos los municipios del Mediterráneo de nuestra región y el objetivo es llevar a cabo una concentración de buceadores para llevar a cabo la retirada masiva, más importante que se ha llevado hasta ahora en lo que es la retirada de residuos marinos. Para ello colaboran más de 19 centros de buceo. Tengo que agradecer tanto a los cinco ayuntamientos que han colaborado y por supuesto también a la Federación de Actividades Subacuáticas y a la Asociación de Club de Buceo y evidentemente a esos 500 buceadores que se han querido animar a acercarse a las costas mediterráneas de nuestra región con un objetivo, el objetivo de llevar a cabo la limpieza de esos fondos. Estamos en la primera macro limpieza de fondos marinos de la región de Murcia. Hemos hecho un hito en la historia porque es la primera vez que se reúnen 500 buceadores repartidos en 20 centros de buceo recogiendo residuos del fondo marino desde el Mar Menor hasta Águilas. El día no nos acompaña demasiado pero como son buceadores no tienen ningún problema en mojarse con agua de lluvia. Vamos a hacer todas las limpiezas, todas las recogidas. Ahora mismo ya están volviendo barcos porque empezaron a salir a las 8 de la mañana. Luego contabilizaremos los residuos que se saquen y ojalá se saquen muy pocos porque sería señal de que los fondos están limpios. ¡Gracias!